Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh oh, oh, oh 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 Ven, matírate a la indisciplina, pájate la tonta camina, dale que llego tu medicina, ponte pidiéte a la medicina, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que no puedes, indisciplina, vamos a beber al 69, y gárame si puedes. Que rico, que rico, que rico, que rico, que no puedes, indisciplina, vamos a jugar al 70, y gárame si puedes. Agú, si la gasta me agulla, agú, coja la que es tuya, agú, si la gasta me agulla, agú, coja la que es tuya. Tú te pones linda pa' que te vea, sale por la noche y te salgo sea, si te gusta como radio y te perreña, no me pones pa' carina, chula, si tú eres fea, pasa cuando yo te toco tu periza, no ponte a mí sin prisa, no me digan, eso no te siga, dale mi hija, y gárame agulla, agú, 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 si la gasta me agulla, agú, coja la que es tuya, agú, si la gasta me agulla, agú, coja la que es tuya. Que rico, que rico, que rico, que rico, que no puedes, indisciplina, vamos a jugar al 70, 69, y gárame si puedes, que rico, que rico, que rico, que rico, que no puedes, indisciplina, vamos a jugar al 69, y gárame si puedes. Que rico, que rico, que rico, que rico, tú te mueves, mami yo sé que tú te sé, tú quieres ganarme a mí, pero no puedes, no puedes, no puedes, agú, si la gasta me agulla, agú, coja la que es tuya, agú, si la gasta me agulla, agú, coja la que es tuya. Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que no puedes, indisciplina, vamos a jugar al 69, y gárame si puedes. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico que fue Y si se tiran, vamos a jugar a la sesenta y nueve Y sin dificultad de mente, te ganamos en el pro Gianni y Ray con el maestro DJ Con Ninguna de ustedes puede conmigo Le falta de nacimiento con lo que yo he nacido, puro veneno DJ Con, la fábrica de éxitos Hombre y Arcea, la luz Hombre y Arcea, Hombre y Arcea